9 y 12 minutos son ahora, seguimos en desayunos informales, vamos con la próxima entrevista. Así es, porque la Asociación de Funcionarios Judiciales se declaró en conflicto a comienzos del mes de diciembre después de haber denunciado situaciones de violencia y acoso laboral dentro de la Dirección Nacional de los Servicios Administrativos. Días después de haber realizado un paro, la persona apuntada justamente por estas acusaciones, Marcelo Pelle, que en su momento era el titular de la dependencia con rango jerárquico, sobre todo en los funcionarios, renunció a su cargo. De todas formas, el sindicato ahora continúa en conflicto por la situación y llevó también este caso al Ministerio de Trabajo. Para ahondar la situación, ahora recibimos en la mesa a Pablo Elizalde, el Secretario General de la Asociación de Funcionarios Judiciales. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bienvenido. Gracias. Pablo, contanos cómo se originó este conflicto y cuál es el panorama que se vive actualmente dentro de la Dirección General de los Servicios Administrativos. El 21 de noviembre nos comunican que un compañero se había suicidado. A raíz de ese insuceso del compañero es que al sindicato empiezan a caer 32 denuncias de funcionarios sobre la situación que se estaba viviendo en la Dirección General en ese momento. Ahí nosotros accionamos rápidamente, pedimos, eso pasó un martes, el día viernes se hace un taller de salud laboral y le pedimos a los compañeros que empezaran a hacer los relatos. Y ahí surgen todos los relatos. A raíz de eso nosotros pedimos una entrevista urgente con la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia el lunes siguiente. Y ahí se le manifiesta la problemática y la necesidad de tomar acciones rápidamente. Pablo, perdón que te interrumpo porque hay un punto ahí que no mencionaste. Realmente lo que se comentó en su momento es, ocurre el suicidio de este compañero, un suicidio se puede dar por múltiples razones, seguramente así sea, pero él dejó escrita una carta en la cual aludía a la situación que se vivía dentro del ámbito de trabajo. Ese fue el detonante, ¿no? Ese fue el detonante incluso de una situación compleja que se vivió el día miércoles, que fue el día del sepelio del compañero, donde realmente ahí es donde se conoce cuál había sido uno de los motivos que lo habían llevado. Que era la situación de acoso, violencia y persecución que se estaba llevando adelante en la Dirección General. Pero previa a esta situación dramática, ¿ya había habido alguna señal? Mira, hace más o menos como un año y pico atrás, sabemos que hubo una denuncia anónima que se presentó en la Suprema Corte de Justicia sobre una situación, no del tenor, relataba algunas cosas. De hecho a nosotros por abajo de la puerta, no diciendo que era una denuncia, sino que poniéndonos en conocimiento que eso se había presentado en la Corte. Nosotros hicimos llegar esa nota al Director General para que tomara cartas en el asunto. Yo no sé cuáles fueron los trámites, porque no quedaron en eso. Lo que nosotros no teníamos ni idea, luego de estos relatos, 32 relatos que nos dan, que son dantescos los relatos. ¿A qué apuntan? Y apuntan, el resumen de todo es miedo. Uno lee todas las distintas situaciones que atravesaron los compañeros y las compañeras, y sobre todo compañeras, tengo que aclararlo mucho porque la mayoría son mujeres, uno lo que ve es miedo. Tengo miedo porque los amenazaban, los ponían situaciones... A ver, la Dirección General de los Servicios Administrativos, dentro del Poder Judicial, es de las oficinas con mayor poder, porque después de la Corte es la oficina más importante. De hecho, el cargo de Director General, que fue lo que primero se le reclamó, el retiro de la confianza política de los ministros, es porque es un cargo de particular confianza de los ministros. Tradicionalmente se dice que es el sexto ministro, porque toda la parte administrativa del Poder Judicial la llevan ellos, los ministros se encargan de las cuestiones jurisdiccionales, si bien tiene que haber un aval en todas las resoluciones de Dirección General, lo que resuelve Dirección General en la parte administrativa es básicamente lo que se hace. ¿Ese miedo se sustentaba en, por ejemplo, sanciones arbitrarias que se habían puesto? De todo, persecución, sanciones, hay relatos, por ejemplo, de que se le prohibía hablar a compañeros entre ellos en el lugar de trabajo, pero si después había una reunión, porque probablemente en el lugar de trabajo se evitaba el contacto, porque también a su vez no estaba permitido transitar por los pasillos si no había una orden específica, control por cámaras del horario en que la gente iba al baño, por ejemplo, cuánto tiempo estabas en el baño, prohibiciones de comer, si tú venías de otro lugar de trabajo, si bien había una cocina o estudiabas, no se podía ir a la cocina porque no estaba permitido el contacto entre las personas. De hecho, una de las acciones que se hacen hacia este compañero es que se le prohibió a todo el mundo hablar con él, y eso que él era el encargado de los materiales. Pero como te venía contando, si después se hacía una pesquisa por redes y descubrían que aquellos que se le había dicho que no intercambiaran, se descubría alguna foto, bueno, la sanción era para quien se le había dicho. Y la sanción iba incluso a no darle trabajo, pasar meses sin que tuviera una tarea asignada sentado en su lugar de trabajo. O sea, la pesquisa iba por fuera también del horario laboral. Por fuera del horario de trabajo. O sea, una foto de un cumpleaños de noche. Determinaba que tu sanción adentro. Por ejemplo, te decían, tú no hables con él por la razón, o sea, que sea, laboral, que sea. Pero si después te reuniste con los compañeros para fin de año, bueno, estaba prohibido festejar Navidad, no se podía ir de Championes, no se podía decir feliz cumpleaños. Es una situación compleja. Es dantesca. Sí, es increíble. No se podía, y en el caso de hacerlo, ¿qué consecuencias dejaba? Y en el caso de consecuencias, eran distintas las tipas de consecuencias, ¿no? A ver, según el humor de las personas que estaban ejecutando. A ver, si bien nosotros apuntamos a la cabeza, que es el director general Peche, quien ejecutaba realmente eso eran dos personas. Una directora de departamento de apellido Alcer y después un actuario adjunto que era de apellido Wilf. Esos son los brazos ejecutores. ¿Esos eran los que decían, alguien le dijo feliz cumpleaños a otro? Exactamente. Y ahí se generaba la problemática. La duda que me genera todo este relato, que sí, me parece increíble, como vos lo contás, es de todas estas cosas recién se hacen públicas, ¿se enteran después del fallecimiento del compañero? Desgraciadamente, sí. El tema que, porque un verso yo le contaba hace un ratito, que el común denominador de los 32 relatos es miedo. Es el miedo. Lo que pasa es que ese miedo es permanentemente hostigado y puesto de manifiesto. Porque aparte había un seguimiento a las personas que iban a trabajar ahí. Por ejemplo, no cualquiera iba. Yo nunca iría a trabajar ahí porque no me iban a elegir. Entonces, la dirección general, incluso si uno va a los otros organismos públicos, por lo general es con gente que tiene muchos años, con experiencia, porque sabe los lugares complejos donde están. Acá se buscaba gente joven, mujeres, con formación terminada o próxima a terminar, y que tuvieran muy cerca el ingreso al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque era muy fácil presionarlas. A ver, en el Poder Judicial, por más que es un organismo público, mientras vos estés a contrato, son dos informes negativos y entra un proceso, se entra a un proceso donde te pueden sacar, donde instituir porque te pueden sacar por él. Entonces, si permanentemente te están diciendo, mirá en el lugar donde estás trabajando, de hecho es una oficina que tiene el vínculo con también los profesionales, porque ahí se certifican los títulos para poder vos ejercer. Si vos permanentemente estás teniendo un hostigamiento, mirá el poder que tenemos. Habían, por ejemplo, traslados sin ningún tipo de razón. Fue una oficina que en el año pasado, una oficina de en torno a 30 personas, se trasladaron 16 personas. ¿Hacia ahí o pidieron el traslado? Salieron de ahí. Que muchas veces no era... O sea, si bien se le exigía al compañero que pidiera el traslado, muchas veces el traslado venía por el hostigamiento o que por propio jerarca se lo quería sacar. Entonces, ocurre este suicidio. A partir de eso, y tomando conocimiento de que esto había quedado hasta registrado, el resto de los compañeros empiezan a hacer llegar estas denuncias, ahí se traslada el tema, y corregime si lo digo mal, a la propia Suprema Corte, donde se da una diferencia entre los distintos ministros sobre qué actitud tomar. Si ir por una investigación administrativa al director general o directamente, como era un cargo de confianza, sacarle la confianza y en definitiva cesarlo en sus funciones. Eso se termina laudando por la propia decisión del director general que termina renunciando al cargo. Ahí está. ¿Cómo siguió esto a partir de entonces? Una puntualización. Una de las cosas que plantea la Corte que sacó un comunicado es que nuestras denuncias eran vagas. Pero nosotros anunciamos eso y una de las cosas que fue importante fue que el día jueves de esa semana, cuando se reúne la Suprema Corte, si no había una denuncia, no se iba a tratar el tema. Entonces, por eso es que se hace la denuncia. A ver, los ministros de la Corte podían haber iniciado la investigación administrativa sin presentar una denuncia por escrito, solo por lo que nosotros les podíamos relatar o puede haber iniciado una investigación administrativa. Nosotros consideramos que no hay mérito para una investigación administrativa y sí para un sumario. La investigación administrativa lo que determina son hechos y personas. Nosotros determinamos los hechos y determinamos las personas. O sea, directamente se puede ir a un sumario. Pero ¿cuál era el problema de no ir a un sumario? El sumario tiene mecanismos de protección de las víctimas en la investigación administrativa. No. Si el director general o estos dos otros que actualmente están de licencia iban a sus lugares de trabajo, mientras se sustanciaba la investigación, trabajaban con las víctimas. Trabajaban en forma directa. Un sumario habilita la posibilidad de una medida cautelar, que puede ser suspensión, con sueldo, sin sueldo, pero la mirita o retiro de los lugares. Por eso es que incluso tiene consecuencias en lo funcional. Nosotros le planteamos a la corte que le quitara la confianza política o al menos nombrara un director interino mientras se sustanciaba. Porque el ingeniero Pecho a su vez es director de informática. Ese es su cargo por concurso que ganó. Entonces, él volvería a su cargo y perfectamente se podían iniciar todos los procedimientos que la corte considerara que fueran necesarios. Lo que nosotros pedíamos es que se le retirara la confianza política que es que ahí sí cesa como director general. Esa era la posición de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia y no así de los otros cuatro ministros. Exactamente. ¿Y qué pasa con estas dos personas que vos mencionaste que eran los brazos ejecutores de estas órdenes? Actualmente se están de licencia los dos. Pero ellos también, la investigación administrativa, que ahí sí fue una de las cosas que tomó la corte, porque nosotros no queríamos que la investigación administrativa estuviera dirigida por gente que fuera en el ámbito jerárquico de dirección general. Entonces, se nombra un ministro del Tribunal de Apelaciones, la doctora de los Santos, que la está llevando adelante rápidamente. Eso sí tomó la corte por una cuestión de protección. Esa investigación administrativa está teniendo lugar en estos días que se están tomando los testimonios justamente de las denuncias que se presentaron. Exactamente. ¿Y estas licencias de estas dos personas fueron licencias pedidas? Fueron licencias, hasta que nosotros sabemos, son licencias pedidas. O sea, licencias reglamentarias en este momento. Por ahora son licencias reglamentarias. No son por objeto ni de la investigación administrativa ni del sumario. Cuando dije pedidas, me refería a eso, en realidad. No, no es por objeto del procedimiento. Con lo cual, cuando acaben las licencias reglamentarias, hay que ver si terminó o no la investigación administrativa, porque se estaría frente a esta situación que ustedes temían, que los jerarcas investigados estén trabajando con las mismas personas que están prestando sus testimonios para las denuncias. No, eso ya se resolvió su traslado. Ah, se resolvió el traslado. Ahora se resolvió el traslado, que también incluso este actuario fue para el interior, porque también era como una especie de una forma que lo habían traído a Montevideo para trabajar con él, de una forma que nosotros consideramos que no había sido correcta. Y la directora de departamento fue trasladada a un archivo. ¿Cuánta gente estaba sometida a este régimen? Y son en el entorno de 30 personas. 30 personas. Son de 30 personas. O sea, casi la totalidad de los testimonios denunciantes. Básicamente. Lo que pasa es que aquí lo que tenemos también son compañeras que ya se fueron. O sea, también tenemos... Porque fue una andanada. Y siguen cayendo cosas no relativas a esta, sino que actitudes que tenían en algún otro momento que nosotros por ahora estamos centrándonos en esta problemática. ¿Es algo particular de esta sección y de estas tres personas, líder raro y, bueno, sin calificativos, y esas dos personas que lo secundaban, o es algo que de alguna manera puede pasar en otros lugares del Poder Judicial? El desborde de autoridad es como una tentación que tiene el Poder Judicial. De hecho, nosotros no es la primera vez que denunciamos. Incluso hemos denunciado a magistrados, a jueces, y hemos demostrado, en el interior del país, que han tenido actitudes despotas. Incluso el año pasado salió en la prensa, incluso la destitución de una juez penal en el departamento de Tacuarembó, que también se inició con esta situación. La que hizo el chiste de llevar detenida... Sí, esa es la que hizo el chiste, y bueno, y otras cosas que, bueno, Tac, que nosotros también... ¿Qué intercambio han tenido hasta el momento con el Ministerio de Trabajo por este tema? Nosotros tuvimos una reunión con el Ministro Mieres, y con el Subsecretario y el Director de Trabajo, donde le manifestamos la situación, y ahora está en proceso la denuncia que se va a hacer a nivel del Ministerio. ¿No se elevó todavía? No. ¿En proceso? No, ese no se hizo, está en proceso. ¿Por qué esa es más compleja? Porque nosotros una de las cosas que quisimos hacer es que se salvaguardara la declaración propia de los compañeros. Y bueno, vieron que a veces las cosas se filtran, entonces se están declarando. Una vez terminan de declarar, se van a hacer las denuncias formales. Porque la denuncia formal en el Ministerio es lo que se resuelva, también eso es lo que nos habilita, a si es necesario ir a organismos internacionales, te lo habilita. ¿Pero cuál fue la devolución que les dio Mieres al respecto? Que era un disparate y que hiciéramos la denuncia. Así. Me quedé pensando en qué pasa con los trabajadores que están ahora trabajando en los lugares a donde estos dos funcionarios que se están investigando fueron trasladados. Como no han ido a trabajar, sí ya tenemos inquietudes de esos lugares, de lo que va a pasar. A ver, nosotros confiamos que rápidamente se solucione y que estas personas no lleguen a ir. Porque claramente están muy comprometidas, muy comprometidas. Sobre todo la directora Alcer está excesivamente comprometida sobre la situación. Ahí está, ustedes, respecto a Pelle, lo que pretendían era el sumario y el retiro de la confianza, por lo tanto el retiro de la dirección general y eventualmente que vuelva al lugar donde estaba. Respecto a estos otros dos funcionarios, ¿también esperaban ir directo al sumario o estaban conformes con que se fuera por la vía de la investigación administrativa y eventualmente después el sumario? No, 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 nosotros lo que queríamos es que directamente fueran todos al sumario. Digo, porque en su momento se dio un enfrentamiento muy fuerte o una salida muy fuerte de parte de ustedes en contra de la actitud de los cuatro ministros de la Suprema Corte que iban por el lado de la investigación administrativa, a diferencia de Doris Morales, la presidenta de la Suprema Corte, que ustedes salieron a respaldar o a destacar la actitud que había tomado en este caso, ¿no? No, sí, sí. A ver, como lo conté hace un ratito, ya hay elementos para el sumario. ¿También para estos dos? Sí, 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 sí. Directamente. O sea, hay elementos. El sumario, o sea, si yo me cometo cualquier tipo de inconducta de alguna forma, voy directo al sumario. Es más, hay compañeros que en investigación administrativa cometen una falta y van al sumario. Usted me preguntaba si es una tendencia en todos lados. Nosotros lo que vemos es que hay como una tendencia a así la persecución, ¿no? Por cámaras, a ver qué es lo que están haciendo los trabajadores. Que creemos que eso también es atemperado para ver irregularidades. El problema es cuando se utiliza como método. Lo que pasa es que el relato que usted hace es sádico, ¿no? O sea, entiendo que no se quiere caer en adjetivos, pero, o sea, controlar para ir al baño, evitar las conversaciones, no dejar comer. Funcionarios que muchas veces tienen más de un trabajo y, bueno, y más si hay dispuesta. O sea, se hizo el gasto de tener un lugar específico para comer, que no se le deje ir a comer parece un contrasentido. O sea, no suena a estos tiempos, ¿no? No, no, no. Digo, la persecución por fuera del horario de trabajo. ¿Perdón? La persecución por fuera del horario de trabajo. No, no, pero es parte de todo. Por eso que... ¿Y es un hecho comprobado que la persona que se suicidó, todos tenían prohibido hablar con él? Sí, sí, sí. La mayoría de los relatos que tenemos es que fue gradual, pero en un momento dijeron que con José Luis no se abre. ¿Y cuál era la explicación? ¿Por qué? Lo que pasa es que cuando hay... No, nunca hubo explicación. O sea, se da y se da. Hay muchas cosas que nosotros parecería ser que no tuvieran ningún tipo de sentido y son los mecanismos del acosador para el control. El control por el control. O sea, cuando yo leí, antes de empezar, leí las denuncias y me parecía, por eso es lo que dijimos, dantesco que todo el mundo tuviera miedo. Hay un relato de una compañera que ya se fue, mirá la magnitud, que ya se fue, y como nosotros pedimos que lo relataran, ¿no? Porque también es claro que si uno hace una denuncia sobre acoso laboral y no la comprueba, después al denunciado puede tener la contradenuncia, que antes no pasaba, pero ahora sí. Entonces, nosotros somos muy cuidadosos con ese tipo de cosas. Estaba escribiendo su relato y en un momento dado para el relato y dice, ¿no estaré exagerando? Y ahí fue el compañero de ella, el compañero de vida, que le dijo, imagínate que vos hace años que te fuiste. El tiempo suaviza las situaciones y te parece que fue exagerado, imagínate lo que viviste. Entonces, ahí es donde permitió seguir haciendo el relato. En las denuncias todas coinciden en que estas tres personas, el exdirector general, la directora del departamento y el actuario adjunto, estaban los tres en esa... No es que uno de ellos fuera parte también del miedo y estuviera obligado a actuar de esa forma. No, no, a ver, nosotros... Me parece insólito que haya una persona que tenga esa actitud hacia sus subalternos, encontrar tres que se coordinen para hacerlo... Yo creo que es una política, creemos que fue una política que instauró el director general, porque el director general sabía. Si bien no era el ejecutor, sabía. Y sabía porque los compañeros que se fueron le dijeron, porque también hay dos subdirectoras que también le advirtieron de la situación que estaba pasando. Entonces, él tenía conocimiento. Aparte, una de las cosas que había, para ingresar a la dirección general, luego de la pesquisa que se hacía, a qué funcionarios iban a tomar, a ir a trabajar ahí, que se le manifestaba que era una oficina donde es imprescindible la reserva, donde se manejan situaciones complejas, había una reunión con el director general y el director general ponía de manifiesto que la directora del departamento, Alcet, era su mano derecha y era la que mandaba en la dirección general. Entonces, avalaba las prácticas. Avalaba las prácticas. Muy bien, Pablo Elizalde, secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Suerte.